Muy buenas tardes, nos encontramos en Nueva York, California, a 37 grados centígrados. En esta tarde venimos a visitar al famoso William Patrick, quien nos compartirá datos muy interesantes sobre sus estudios. William Kirkpatrick es un filósofo norteamericano que implementó el extraordinario método del proyecto, argumentando que el aprendizaje debería tener lugar en un escenario fuera de la escuela e involucrar esfuerzos por identificar necesidades reales de la comunidad. Son interesantes, ¿cierto? Y cuéntenos un poco. Bueno, primero yo voy a definir lo que es un proyecto para mí. Un proyecto es un acto con un cierto propósito que ocurre en un grupo social determinado, que en este caso es en la comunidad educativa. Después, ¿qué es el método del proyecto? El método del proyecto es una perspectiva situada en las medidas que busca crear a los estudiantes mediante las experiencias donde ellos mismos construyan su propia aprendizaje. Bueno, ¿y usted en qué se fundamenta para decirnos lo que nos comparte? Bueno, principalmente mi teoría se fundamenta en el constructivismo, que busca que los alumnos sean el eje principal para construir su propio aprendizaje, pero también está ligado con la sociocultural. ¿Qué busca la sociocultural en esa teoría? Busca que los alumnos se relacionen con un grupo determinado de personas para crear un fin de competencias. ¿Existen diferentes tipos de proyectos? Sí, así es. ¿Y en qué consisten? Platíquenos un poco sobre ellos. Bueno, en mi teoría hay cuatro tipos de proyectos. El primero es la creación que brinda experiencias para efectuar algo o dar una idea sobre un cierto tema. Después tenemos la creatividad o la producción. En la apropiación propositiva. Después tenemos la apreciación que consiste en resolver un determinado problema. Y por último tenemos el que incluye experiencias para adquirir un determinado conocimiento. Bueno, y platíquenos un poco. ¿Qué beneficios trae el modelo en proyectos para la educación? ¿De qué manera considera usted que influye en el aula? Muy bien, este impacta ya que invita a los educandos a trabajar de forma colaborativa y en un grupo en sí a alcanzar un fin de competencia. Y todos tienen un propósito en común, que es lograr un cierto objetivo. Y también los proyectos ayudan a crear un ambiente de aprendizaje muy enriquecedor. Y de esta manera propicia a los alumnos a experiencias que no solamente se indican en la vida escolar. ¿Y de qué manera se llevan a cabo en el aula? Muy bien, ya nos platicó cómo benefician, pero ¿de qué manera se llevan a cabo? Muy bien, al llevar a cabo un proyecto en la aula, este tiene que constar de cuatro fases. Voy a mencionar una a una y después cómo lo voy a relacionar con un ejemplo. Primero tenemos el propósito y como ejemplo voy a utilizar el debate. Muy bien, el propósito nuestro va a ser realizar un debate donde vamos a buscar desarrollar un tema y así mismo se elige la forma en que se va a organizar. Después tenemos la planeación en el cual el grupo define las características que tendrá el proyecto. Como consecuencia tenemos la solución, donde vamos a elaborar el mismo y por último tenemos que emitir un juicio o una evaluación donde los estudiantes deben de reflexionar sobre el trabajo que han realizado. Excelente, muchas gracias por sus aportaciones, en verdad no son de verdadera riqueza. Muy bien, un placer estar con usted. Gracias.